¡Hola a todos! Hoy en mis recetas vamos a preparar la torta de mandarina diferente de nuestra amiga Graciela. Para eso necesitamos mandarinas, huevos, azúcar, harina leudante y un vaso de aceite de girasol. Lo primero que hacemos es lavar las mandarinas hasta con la cáscara. Las cortamos por la mitad y quitamos las semillas. Las ponemos en la batidora o en el Thermomix, cada uno como está acostumbrado a hacer los bizcochos y añadimos el resto de ingredientes. Una vez lo tenemos batido, añadimos la harina y dejamos durante 3 minutos. Preparamos el molde con manteca o mantequilla y papel vegetal o papel de hornear. Cuando lo tenemos listo, colocamos la mezcla sobre el molde ya preparado. Cocinamos unos 50 minutos en modo pastel o bizcocho. Y antes de sacarlo del horno, no os olvidéis de hacer la prueba del palillo. Clavamos el palillo. Si nos sale manchado, volvemos a meterlo en el horno. Si nos sale seco, es el momento de disfrutar de un bizcocho casero perfecto. Bueno amigos, y después de haber dejado enfriar el bizcocho dentro del molde, solo hemos tenido que hacer así con el papel vegetal para despegarlo bien. Cogemos azúcar glacé y ponemos encima de nuestro bizcocho ya frío. Importante que esté frío, porque si no se nos quedará pegado. Y también a la hora de sacarlo del molde es mejor que se haya enfriado. Y nada, cortamos un pedacito para que veáis cómo se nos ha quedado. Un bizcocho de mandarina muy especial que nos ha enseñado a hacer nuestra amiga Graciela paso a paso. Hasta la próxima receta amigos.